¿A quiénes afecta el cáncer de tiroides? Afecta a gente joven, sobre todo personas entre 25 y 65 años. Es el más frecuente de los cánceres de las glándulas endocrinas y tiene una proporción que es más frecuente en mujeres en torno a 3 a 1. Está presente en torno al 5% de los nódulos tiroides que diagnosticamos y es cada vez más frecuente, se diagnostica antes. La respuesta a las dos preguntas es sí. En el año 73 se diagnosticaron en torno a 3,6 casos por cada 100.000 habitantes al año y en el año 2002 hemos llegado a diagnosticar casi 9 casos por cada 100.000 habitantes. La buena noticia es que la mortalidad va en lento descenso. ¿Por qué? Pues porque estamos diagnosticando sobre todo carcinomas papilares pequeños, menores de 2 centímetros. Y no hay un aumento de diagnósticos de otras categorías como son folicular, medular y anaplástico. Diagnosticamos antes debido a que estamos haciendo una mejor detección. Desde el año finales de los 70, años 80, se introdujo la ecografía tiroidea y ha sido una gran aportación y además la función aspiración con aguja fina, a todos los que estamos en la sala o algún familiar se lo han realizado en alguna ocasión, la PAF tiroidea ha sido un gran aporte. He copiado esta frase, que normalmente no suelen poner frases tan largas, pero la frase no es mía, entonces la he puesto entre comillas, y es del doctor Pacini, que es quien escribe en una revista importante, como son las clínicas de Norteamérica, y es una revisión que se ha hecho muy recientemente, acaba de salir publicada, y nos dice que el objetivo de manejo de cáncer de tiroides diferenciado, estamos hablando de diferenciado, de papilar y folicular, debe ser asegurar el tratamiento más eficaz, pero a la vez menos agresivo, y el seguimiento adecuado de la enfermedad, que actualmente es curado en la mayoría de los casos únicamente con cirugía, y que es raramente fatal. Yo creo que los médicos debemos de dar también buenas noticias si las tenemos. Entonces, esto es una opinión del doctor Pacini que yo comparto. ¿Qué lo causa? ¿Hay casos familiares? No vamos a entrar en todo el mecanismo molecular y en los oncogenes que causan el carcinoma diferenciado de tiroides, pero sí comentar que en medular de tiroides sí que hay casos familiares. Es el caso de la neoplasia endoquina múltiple, esto es para medular de tiroides, hay dos tipos, el MENDOS A y MENDOS B, que se asocian a otros tumores de glándulas endocrinas, como es el fecromocitoma, y también tenemos el carcinoma medular familiar, que no se asocia a otros tipos de cánceres endocrinos, pero sí que se asocia a agregación familiar. Otras formas son el síndrome de Coden, la poliposis familiar y el complejo carne. En el diferenciado de tiroides, sí debéis saber, tanto papilar como familiar, que hay una pequeña predisposición familiar, en torno al 3% de casos. Todavía están en estudio las alteraciones genéticas específicas, aunque sí se han visto alteraciones en el complejo telómero-telomerasa. Nosotros, a través del grupo de cáncer y de la SENDIMAS, sí que estamos colaborando en un estudio del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que nos va a dar más datos en este sentido. Sí que debéis saber que hay factores ambientales, sobre todo se ha visto exposición a radiación ionizante en niños, y esto se ha estudiado bien después de casos de las pruebas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial, y también el caso sobre todo de Chernobyl, que afectó no solo a Ucrania, donde se encuentra, sino también debido a la nube radiactiva, también se vieron muchos casos en Bielorrusia. Esto tiene asociación con el carcinoma papilar. También la exposición a yodo se ha visto que influye más en que haya un tipo de cáncer diferenciado u otro. Por ejemplo, en las zonas que tienen suficiente yodo, se ve más papilar, y en las zonas deficientes de yodo se ve más folicular de tiroides.